Sí, entonces, ¿esto de otra vez compensación? ¿Cómo es posible? Bueno, hay lectura. ¿Qué era compensación? Yo había hablado de compensación, ¿cierto? ¿Qué era? Era algo así como... Tiene que ver con eso, exactamente. Hacer aparecer un polo dominante para que sea estable. Entonces, para que nuestro circuito sea estable. En esta sección vamos a profundizar en la técnica de separación de polos. Que es exactamente lo que tú decías. Separar los polos para que uno sea dominante, como una solución para mejorar el margen de fase en amplificadores de dos etapas con realimentación. Está bien restringido, dos etapas, realimentación. Al usar una capacitancia de Miller para compensar y mover el polo no dominante a alta frecuencia, esto provoca un cero en la función de transferencia y también vamos a ver cómo lidiar con el cero. Oye, lo increíble es que tal vez muchos de ustedes, esto a modo de motivación, muchos de ustedes deben estar diciendo, ya, yo nunca voy a diseñar un chip. Seamos honestos, yo, esto no es para mí, yo no sigo en esta línea. Y lo están pensando, yo sé, yo veo las caras de ustedes, y algunos están, sí, y otros están, ah, entonces es como, está bien pensar eso, no es ningún problema. Uno no puede dirigir las cosas que a uno le gustan. A mí me gusta esta cuestión, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, les voy a contar una historia que es verídica. Cuando yo estaba trabajando en los experimentos de mi chip, en mi doctorado, necesitaba unos buffers, y dije, voy a hacer operacionales, voy a tomar operacionales comerciales y los voy a usar como buffers. Entonces empecé a buscar en hojas de datos, y encontré súper interesante, porque en la hoja de datos aparecía, este operacional es de riel a riel. Ok, o sea, la salida llega hasta el riel superior y hasta el riel inferior, y tiene entrada de riel a riel. O sea, el modo común de entrada cubre al menos entre los rieles. Qué bueno, ya. Y además dice, unity gain stable. ¿Qué será eso? Unity, unity gain stable. Es estable como buffer. Eso es lo que dice. O sea, que si yo lo conecto así, esta cosa es estable. Eso es lo que me dice. Bueno, yo soy crédulo en general. Si ustedes me dicen no copiarla ahí, yo les creo. A menos que vea evidencia de que copiaron. Y de la misma forma, si veo esto y me dicen unity gain stable, yo hago esto y espero que funcione bien. Bueno, no funciona bien, y sin capacitancia de carga esta cosa oscila, y si uno lo toca, se calienta. Entonces eso está mal. Eso está oscilando, teníamos unos osciladores. Y bueno, agarré varios de estos, probé varios diferentes modelos, y al final hubo uno que funcionó bien. Y ese uno que funcionó bien era el de peor desempeño de todos. Pero no importa, al menos funcionaba. Hace poco, un alumno mío estaba probando un chip, que él diseñó, y él también tenía que poner un buffer. Y yo le dije, oye, ya hemos pasado por esto otras veces, cuando pones buffers en general, ten cuidado porque tienden a oscilar. Sí, no es problema, me dijo, si este es unity gain stable. Ten cuidado, porque cuando uno elige cosas de alto desempeño, en general, tienden a oscilar. Y bueno, Pablo se dio cuenta de que las hojas de datos mienten. Yo no entiendo por qué, yo no sé cuál es la presión. Uno lee la letra chica, con capacitancia de carga tanto, da lo mismo, mienten. Es increíble. Y el operacional de Pablo oscila. Y eso es malo. ¿Cómo arreglar esto? Bueno, una opción es cambiar el operacional. ¿Cierto? Si uno cambia el operacional, por otro que no oscile, está bien. Y otra opción, es hacer esto. ¿Y por qué eso podría dejar de oscilar? ¿Por qué eso podría mejorar el margen de fase? En este momento ustedes no lo tienen claro. Pero yo les cuento, para que sepan. Con esta clase y un par de cosas más que vamos a ver, vamos a darnos cuenta de que cuando un circuito está operando en ganancia unitaria, es más difícil de compensar. Entonces, el caso buffer es el peor caso. Y si el fabricante me dice, mi buffer es estable, entonces es estable en cualquier otra situación. Entonces, cuando hay un buffer, ojo ahí, puede haber problemas de estabilidad. Entonces, ya, yo no voy a diseñar un chip. Me da lo mismo. Pero si algún día tengo que usar un buffer, voy a recordar a Busleme, porque a Busleme, no sé, pues la experiencia es importante también. Y la experiencia ahí dice que, aunque la hoja de datos diga que es Unity Game Stable, eso es mentira. Generalmente es mentira. Ya vamos a entender por qué. Entonces, ¿por qué viene del análisis de estabilidad que estábamos haciendo? Una nota de dos etapas con C sub C. Entonces, ahí está el C sub C. ¿Qué hacía este C sub C? A ver, recordemos. Este C sub C, a ver, son dos etapas. Esta es una etapa, y esta es otra etapa, ¿cierto? Cada una de estas etapas puede tener cascodo, puede tener carga activa, ¿de acuerdo? O sea, son varios transistores por etapa. Son totalmente diferenciales, pero nosotros estamos analizando como el concepto. Y eso se reduce a un transconductor, una resistencia de carga y una capacitancia de carga. Y cada una de estas es efecto de un montón de cuestiones. Entonces, nosotros vimos que este circuito con dos polos tiende a ser inestable. Voy a recordar por qué. Esto de aquí era T de S, ¿cierto? Mejor pongo este arriba. Esto es T de S, y esto es T cero. Y este es el polo. Y esto tendría a ser inestable, porque en realidad T de S es así. Un polo, dos polos. Entonces, en el primer polo, el primer polo nos lleva a menos 90 grados y el segundo polo nos lleva, cuando el segundo polo está cerca de omega C, este es el punto donde nosotros tenemos que evaluar la estabilidad, cuando el segundo polo está cerca de omega C, su contribución al desfase es suficiente como para echarme a perder el margen desfase. Entonces, la idea es hacer que un polo sea dominante. Y para hacer eso, una forma de hacerlo es decir, bueno, yo desde este nodo hasta este nodo tengo ganancia negativa, porque esto es un amplificador. Esto que está acá es un amplificador de fuente común. Entonces, de aquí a acá hay ganancia negativa y tengo una capacitancia entre los dos. Por lo tanto, aquí hay Miller. Si yo pongo esta capacitancia, la capacitancia que veo acá es C sub C multiplicada por uno más la ganancia, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos eso, este polo se corre a la izquierda y vimos que el otro se corre a la derecha y eso produce como efecto que el circuito se vuelve estable porque el segundo polo cae mucho más arriba y el primer polo cae tan abajo que hace que omega C al final sea menor que el segundo polo. Si uno hace el análisis de esto, así a mano y yo se los pido en una I y ustedes trabajan, van a llegar a algo así, que es horrible. Y piensen que cada una de estas cosas tiene varias contribuciones. O sea, yo miro C1 y es CdB1 más CGS2 más todas las capacitancias de los transistores que estén colgando aquí arriba. O sea, es una expresión horrible. Entonces, cada una de estas cosas es horrible. Es muy complicado, es de alta entropía. En realidad no es tan alta entropía porque aquí uno claramente ve una ganancia de C. Esa va allá. Pero igual es súper incómoda para analizar. Y es poco intuitivo porque yo miro esto y no sé dónde están los polos. O sea, yo podría resolver, ustedes podrían resolver esto, ¿cierto? Ustedes podrían agarrar esto y decir AX cuadrado más BX más C igual cero y luego empezar a despejar. Y un computador lo puede hacer rápidamente. El problema es que uno tiene el resultado, pero ese resultado no me da intuición de qué es lo que me está afectando los polos. ¿Me siguen o no? O sea, yo no sé. De aquí me encantaría poder mirar este es el polo 1 y este es el polo 2. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis. Un análisis muy ingenioso. Eso yo lo encuentro súper bueno y se los comento porque a veces uno ve estas cuestiones y dice, oh, a mí me pareció ingenioso, pero Abusleme no dijo nada. Tal vez es como obvio. No, no es obvio. A mí este análisis me parece súper ingenioso. Es tan simple. Entonces, la idea es la siguiente. Se llama aproximación del polo dominante. Es por ponerle un nombre. No es ni un teorema ni nada de eso. La idea es la siguiente. Podemos expresar el denominador de esta forma, donde P1 y P2 son desconocidos. ¿Todos de acuerdo? Es de segundo orden. Y eso lo podemos expandir a esta forma. Ahora, nosotros tenemos una pieza de información. Dado que en un diseño práctico, un polo va a ser mucho menor que el otro, porque eso es lo que queremos que ocurra, entonces podemos decir que de esta expresión, digamos que P1 es chico, entonces uno partido por P1 es grande en comparación con este otro. Entonces, este es casi cero. Así, cara dura. Decimos que uno partido por P2 es casi cero. Por lo tanto, esta expresión se convierte en esto. Y cómo eso me puede ayudar. Bueno, es súper fácil, porque el término que acompaña a S es parecido a menos uno partido por P1. Entonces yo voy atrás. El término que acompaña a S, ¿dónde está? Aquí. Y de aquí saco P1. Y luego, el término que acompaña a S cuadrado, conociendo P1, yo puedo despejar P2. Entonces es muy ingenioso, porque con una simplificación, aprovechando que los polos están separados, yo puedo despejar P1 y P2. Entonces ahí identificamos rápidamente P1 y P2. Bueno, lo hacemos. Tenemos A de S. Este es el A escrito de una forma mucho más simple, pero es la misma expresión. Y de aquí podemos encontrar que P1 es esto. Que igual es feo. A ver, la intención de esto era encontrar algo más fácil de analizar. Yo lo estoy mirando y es horrible. Pero uno puede aproximarlo. Dado que Gm por R es grande, entonces estos van a ser relativamente chicos y uno puede aproximar a esta expresión que está acá. Que es curioso, porque a esta misma expresión nosotros llegamos, la clase pasada, con una consideración de Miller. No más dijimos, a ver, si tenemos Miller aquí, entonces la impedancia de salida aquí es R1 y la capacitancia es CC por Gm2R2. Entonces el polo está justo ahí. Gm2R2, CCR1. Listo. Entonces habíamos llegado por pura intuición ahí y bueno, el análisis nos da la razón. Luego tenemos P2, segundo polo que resulta aquí, podemos analizar cuánto es esto. Y luego tenemos un cero. Y un cero, ojo aquí, fui súper enfático, va a poner signo menos, signo menos y signo más. El cero aparece porque el capacitor de compensación, esto es importante, porque el capacitor de compensación permite un camino directo de aquí hasta allá. Entonces eso produce el cero. ¿Y el cero es bueno o es malo ese cero? Es pésimo porque está al lado derecho. ¿Y qué significa que sea malo porque está al lado derecho? ¿Significa que produce sobreoscilaciones? Tiene que ver con el desfase. Ok, entonces recapitulemos. Yo no me acuerdo mucho de esto, pero ya, miremoslo. ¿Cómo es el cero en el semiplano izquierdo versus el cero en el semiplano derecho? A ver, yo me acordaba de los polos. Si tenía un polo en el semiplano izquierdo, tengo exponenciales de esta forma, y polos en el semiplano derecho producen exponenciales de esta forma. Y si eran complejos conjugados, eran así, y así. ¿Se acuerdan de eso, no? Eso tienen que saberlo. Si son ingenieros, tienen que saber esto. Oh, esta escuela saca muchos ingenieros que no saben esto. Eso es muy malo, pero bueno. Estoy en YouTube, no. Ya, no, no, fue a propósito, fue a propósito. Ya, ok. ¿Qué pasa con los cero? Ustedes por lo menos saben. Con eso me basta. Con eso, con eso me basta. ¿Qué pasa con los cero, entonces? Si un cero está en el semiplano izquierdo o está en el semiplano derecho, no me produce un problema de divergencia en el tiempo, pero sí me produce un problema de desfase. Por ejemplo, un cero en el semiplano izquierdo, yo sé que en la frecuencia del cero va a tener exactamente, ¿cuánto? en el semiplano izquierdo, más 45 grados, y estas son asíntotas, en realidad esto es así, ¿cierto? Con 5,7 grados de error ahí, respecto de la asíntota, y yo sé que es más 90 grados. Y en el semiplano derecho, tiene el mismo comportamiento en magnitud, pero el comportamiento en fase es distinto. Se comporta como un polo, como un polo en el semiplano izquierdo. Entonces, ese desfase del cero, tiene efectos. Entonces aquí está, la función de transferencia de lota con un cero en el semiplano derecho. Esto es del libro Gray y Meyer. Entonces tenemos aquí, este es TDS, este de aquí es TDS. Y TDS parte aquí, y luego tiene un polo. Luego, ¿qué será esto? Un cero. Aquí está en GM partido por C, eso es lo que habíamos visto, ¿no? Ah, GM partido por C, ya, ese es el cero, muy bien, está bien. Y luego hay un polo. Ok. Oye, qué choro, porque esto hace que, qué lindo, hace que Omega C caiga mucho más adelante. Eso es bueno o es malo. La estabilidad es pésimo. Porque si Omega C cae mucho más lejos, en frecuencias más altas, significa que tengo mucho más espacio en frecuencia para empeorar el desfase. El primer polo me empeora el desfase. El cero, si estuviera en el semiplano izquierdo, me arreglaría el desfase. Pero está en el semiplano derecho, entonces me empeora el desfase. Y el otro polo se encarga de tirarme esto, tirarme esto a la inestabilidad total. O sea, ahí ya estoy pasado los 180 grados. Esta cosa es un lindo oscilador. Bueno, y aquí hay algunas ecuaciones. Omega C, frecuencia de crossover, beta, GM1 partido por CC, cuando se da esta condición. La frecuencia del cero es esta, que habíamos calculado antes, y vemos que hay una relación entre la frecuencia del cero y omega C. Y apareció un factor beta aquí. ¿Qué era beta? Factor de retorno, factor de realimentación, que decíamos que era qué porcentaje de la salida aparece en la entrada. Aquí es donde uno empieza a unir, atar cabos. Porque yo dejé un cabo suelto al principio de la clase. Yo dije, esto es lo más difícil de estabilizar. ¿Cuánto vale beta aquí? Lo pregunto de otra forma. ¿Qué porcentaje de la salida aparece en la entrada? Uno. Toda la salida, sin ningún divisor de tensión, aparece en la entrada. O sea, este caso es beta igual 1. Beta igual 1 es el caso más difícil de estabilizar. Beta igual 1 me da mayor ancho de banda, me da menor ganancia, y es más difícil de estabilizar. Entonces vamos a aprender varias cosas. ¿Se acuerdan que les dije que beta era súper importante? Bueno, ahora lo vamos a ver de a poco. Vamos a empezar a atar cabos de repente. Entonces, ahí aparece beta. Beta claramente tiene que ver con la ubicación relativa entre estas frecuencias. No le vamos a dar más importancia en esta lámina, pero es importante que sepan al menos que beta se relaciona con la ubicación relativa entre diferentes frecuencias. Entonces, ¿qué soluciones tenemos para reducir el efecto del cero en el semiplano derecho? Porque ya vimos que no echa a perder el margen de fase. Entonces, hay como dos líneas. Una de ellas es crear alimentación unilateral y la otra es usar el resistor de anulación. Son dos opciones. Nosotros vamos a ver ambas opciones. La que yo he usado en el pasado es esta. Resistor de anulación. Esta otra es un poco más complicada de analizar. A ver, el resistor de anulación es súper elegante, es maravillosa. Esta otra es más complicada de entender, pero puede ser mejor. Entonces, presento ambas, porque creo que puede ser importante. Dentro de la realimentación unilateral. A ver, ¿cuál es la idea de la realimentación unilateral? Dije que el cero, que es lo que nos está echando a perder el margen de fase, aún más, se debe a que hay un camino directo desde aquí hasta acá. Nosotros queremos que aquí haya ganancia y que aquí haya un capacitor, porque eso establece una capacitancia de Miller muy grande que separa los polos. El problema es cuando hay un camino directo entre este punto y este punto. ¿Cómo evitar que haya un camino directo? Hay dos formas. En el fondo, hacer que este bloque, que este capacitor, sea unidireccional. Algunos ya se imaginaron un diodo, pero no va por ahí, porque esto es en pequeñas señales, en pequeñas señales los diodos son resistencia. Entonces, no va por ahí, va por un tema de impedancia. Hacer que este capacitor sea unidireccional. Yo leo mentes, lo he dicho varias veces. Entonces, para hacerlo unidireccional, hay dos opciones. Con seguidor de fuente y con compensación mediante cascodo. Este es el nombre que tiene, yo lo interpreto de otra forma. Se los voy a contar ahora. Entonces, la primera, como dije, está el mismo esquemático, pero le agregamos lo que está en rojo. Esto es con seguidor de fuente. El seguidor de fuente lo que hace es que este capacitor de aquí, a ver, si yo trato de pasar por aquí, si mi señal tratara de pasar por aquí, llega hasta este nodo, y este nodo es de alta o baja impedancia. ¿Están seguros? ¿Están seguros, seguros, seguros? A ver, de aquí para allá es muy alta, pero de aquí para allá es como uno partido por gem, eso es bajo. Entonces, el efecto del capacitor se muere ahí. Entonces, si yo tengo aquí un voltaje, este voltaje va a implicar un voltaje acá. Pero si yo tengo aquí un voltaje, ese voltaje no va a implicar un voltaje al otro lado. Ahí logramos esa unidireccionalidad que dijimos. Esto en términos muy intuitivos, el análisis suele ser más complicado. Entonces, si uno hace esto, ¿y tenemos Miller igual? ¿Tenemos Miller con esto o no? A ver, yo quiero que este capacitor se vea sometido a una diferencia de voltaje muy grande. Entonces, si yo muevo este nodo para arriba, por ejemplo, este se mueve para abajo. Si este se mueve para abajo, este, ah, sí, tenemos Miller, perfecto. Este es un seguidor de voltaje, entonces, ahí tenemos Miller. Súper bien. Entonces, eso reduce el problema en la rama de prealimentación sin matar el efecto Miller. Lo malo de esto es que limita la excursión de salida y disipa más potencia. Entonces, tiene efectos positivos y efectos negativos. Este es otro. A ver, volvamos atrás. Esta es mi interpretación. Esto es un buffer de voltaje desde la salida a la entrada de la segunda etapa. Bueno, si probamos con un buffer de voltaje, probemos con un buffer de corriente también. Este le llaman realimentación por cascodo o mediante cascodo, pero mi interpretación es que esto es un buffer de corriente. Yo no lo veo como un cascodo. A ver, esto de aquí es un transistor PEMOS que está conectado como CG, ¿cierto? Esto es un CG. Oye, escribo feo. Ya, CG. Entonces, ¿cuál es DREEN aquí? Este. Este es DREEN y este es compuerta. Este es fuente, perdón, y este es compuerta. Ya. Muy bien. Nosotros sabíamos que el CG tiene una impedancia de compuerta que es muy baja, ¿cierto? Es como uno partido por GM. Entonces, este gallo, hacia allá, tiene una impedancia baja que en el caso anterior nos mataba la ganancia. Pero en este caso, como es por corriente, la corriente de aquí entra allá y es capaz de llegar hasta acá. Entonces, señales en esa dirección pasan. Veamos cómo es en la dirección de entrada a salida. Señales desde aquí hacia allá se topan, que son de corriente, con una impedancia muy grande y grande. Entonces, pasa solamente el voltaje, pero la corriente no pasa. Entonces, la corriente es incapaz de irse en esa dirección. insisto, este análisis es muy intuitivo. La forma en que lo estoy expresando es muy intuitivo. Es para tener una noción de por qué esto funciona. El efecto neto es la reducción de la prealimentación, pero no hay efecto sobre el efecto de sobre el Miller. Entonces, finalmente tenemos Miller, pero no tenemos prealimentación y con eso logramos resolver el problema. Entonces, esta se llama realimentación unilateral mediante cascodo. Tiene estas ventajas, tiende a desplazar omega P2 a frecuencias más altas. Cuando la capacitancia de carga es grande, entonces podemos usar un C sub C pequeño y gastar menos potencia en la primera etapa, porque C sub C, aunque se vea chiquitito, es enorme la implicancia que tiene. C sub C uno lo puede ver casi a simple vista en un chip, para que tengan una idea. O sea, C sub C es un buen pedazo de silicio y achicar C sub C es relevante. En un 741, por ejemplo, C sub C, ah, tiene C sub C el 741, son dos etapas, entonces, 741, tiene C sub C, ese C sub C en el 741 uno ocupa, no sé, un buen porcentaje del chip completo, aunque son poquitos picos farad. Entonces, podemos usar un C sub C más pequeño gracias a esta realimentación en cascodo y gastar menos potencia en la primera etapa y esto además mejora la PSRR. Desventaja, más ruido, más disipación y la disparidad de las corrientes produce algún desnivel. Y estos últimos dos problemas son resueltos mediante una realimentación a un cascodo en la primera etapa que se llama RIVNER. Entonces, a esto le llaman, aquí está, AUYA, no sé cómo se pronuncia, pero mis profesores en Estados Unidos se referían a AUYA Style Compensation. Así hablaban. A AUYA Style Compensation. Y RIVNER mejora esto con una idea. Oye, estos papers son viejos. Yo me acuerdo lo que yo estaba haciendo en esos años. Son súper viejos, son súper, súper viejos. El de RIVNER es súper difícil de manejar, súper difícil de analizar. Pero bueno, les recomiendo que echen una mirada a estos papers si es que están interesados en estos temas. ¿Quién era JSSC? Journal of las dos S. Solid State Circuit. Siempre las dos S son Solid State. Ok, entonces, realimentación unilateral mediante cascodo. Esta es la de RIVNER, la técnica mejorada. Conectar capacitor de compensación entre la salida y la fuente del cascodo de la primera etapa. Uff, este es distinto. Lo vamos a ver al tiro. Se elimina el cero de compensación de Miller, empuja el polo no dominante a frecuencia más alta, mejora PSRR, capacitor de compensación puede ser más chico y el ruido empeora, lo cual es raro porque antes habíamos dicho que esto se resolvía con RIVNER y ahora les digo que RIVNER empeora el ruido, entonces, no sé cuál es el efecto neto. Quizá el ruido nunca sea bueno, pero bueno, esta es una foto de una figura del paper. No miren esto porque ustedes todavía no saben lo que esto significa. No pesquen. Imagínense que esto es un OTA. Entonces aquí tenemos cola, par diferencial. Esto lo vamos a ver después, como en dos clases más. Así que no se desesperen. Es bien ingenioso esto. Entonces tenemos nuestro cola, tenemos nuestro par diferencial. ¿Qué serían estos? ¿Qué son NMOS aquí? Sobre esto. ¿Qué es un NMOS sobre un NMOS? Cascodo. Estos están cascodeando. Y esta es la carga. Insisto, no pesquen esto ahora. Esto es carga. Y esta es la salida de la primera etapa. Entonces, la primera etapa está cascodeada y esta es su salida. Normalmente el capacitor de compensación lo ponemos entre la entrada de la segunda etapa y la salida de la segunda etapa. Lo ponemos aquí. Pero Rivner dice, ¿sabe señor? Mejor no lo ponga ahí, sino que póngalo aquí. Y aquí mejora. Porque se necesita un capacitor más chico y tiene efectos de eliminar la prealimentación que había en esta etapa. Aquí se acabó la prealimentación. Elimina el problema del cero en el semiluano derecho y requiere un capacitor más chico. Entonces, esta técnica igual es útil. Yo no la he usado nunca, pero tengo alumnos que me han dicho, oye, pero ¿por qué no la usáis si es demasiado buena? Tal vez no la he usado porque el análisis puede ser un poco más complicado. Yo, como que rehuyo el mono spice, entonces trato de entender todo súper bien. Pero, pero tal vez esto si ustedes hacen el análisis o miran bien el paper, tal vez esta es mucho mejor opción. Así que, se los planteo porque en una de esas para el proyecto les puede servir. Sí. ¿Ese es el mismo solamente de alguna salida? Oh, no, no miren esto, no miren esto, sí. Sí, pero, pero sí, esta parte de aquí lo que hace es convertir una salida diferencial en una salida single-ended. Un par de clases más, tranquilo, tranquilo. Décima, sí, sí, igual tuvo buena. Ya, resistor de anulación. Esta es la otra técnica, entonces yo dije que había dos técnicas, ¿cierto? Yo dije que una era crear alimentación unilateral y esta ya la miramos. La otra es el resistor de anulación, que esta es la técnica clásica, funciona súper bien, pero no sé si es tan buena como las otras dos. Y esta es la que vamos a mirar ahora. Entonces, resistor de anulación consiste en, en serie con C sub C, yo he añadido un RZ. Ese es el resistor de anulación. Entonces, la nueva función de transferencia, incluyendo RZ, es esta que está acá. y uno al tiro ahí, al tiro, ¿qué pasó ahí? Uno puede establecer RZ para que esos dos se anulen, ¿cierto? Eso se puede hacer, ¿verdad? Da nervio que se anule justamente, ¿cierto? Tú tienes razón, porque efectivamente cuando uno trata de anular cosas, nunca se anulan, porque GM viene de un transistor y RZ viene de un material sobre un pedazo de silicio, entonces, ¿ah? No sabemos. Podría ser malo, ¿cierto? Podría ser malo si no logramos una cancelación perfecta. P1 y P2 no cambian, aparece un polo que está a alta frecuencia, les comento al tiro para que no se asusten, y está la posibilidad de ajustar la ubicación del cero. Entonces, esto es bien divertido, porque es como el Pac-Man. ¿Ustedes jugaron Pac-Man alguna vez, o no? Y cuando se iban bien a la derecha y ve un túnel y aparecían a la izquierda, ¿se acuerdan de eso? Bueno, aquí pasa lo mismo. Si uno pone un R sub Z y lo empieza a hacer crecer, el cero que estaba en el semiplano derecho llega a infinito, y luego se devuelve por el menos infinito. Entonces, si uno hace RZ igual 1 partido por GM2, estos dos se cancelan y terminamos sin un cero. Y eso es súper bueno, ese es el caso típico. O podemos usar un transistor en región de triodo para evitar lo que tú estabas mencionando. O sea, si es que R es un pedazo de material sobre silicio y GM se debe a un transistor, ¿qué pasa si yo uso un transistor en región de triodo para emular una resistencia? Y de esa forma eso también me traquea cambios de temperatura. Y eso es lo típico que se hace. Entonces, uno puede implementar resistencia usando un transistor en triodo, menos sensible a variaciones de procesos y de temperatura. recauciones con Rz y esta lámina puede ser un poco debatible. Si uno hace Rz igual esto que está acá, uno pone el cero justo sobre omega p2. ¿Qué? A ver, o sea, uno puede tirar el cero hasta el infinito, luego traerlo por acá y llevarlo justo hasta el segundo polo y mejorar el margen de fase sustancialmente. ¿Se podría hacer o no? Se puede. Podemos cancelar p2, pero hay debate respecto de si es conveniente o no hacerlo. Hay partidarios y detractores. Por ejemplo, yo vi estas clases de Merman, de Boris Merman y Boris Merman no es de la idea de hacer esto porque él dice nunca uno va a caer justo y va a terminar con un doblete polo cero y eso va a provocar un montón de problemas. No recuerdo qué decía Tom Lee. Es divertido. Yo tomé el curso con Tom Lee primero. Y después fui a clases con Merman y ahí terminé de aprender. Entonces, no recuerdo qué decía Tom Lee respecto de cancelar polo y cero. Pero hay gente que sí lo hace. Y yo conversando con un ex alumno mío, Enrique Álvarez, hace relativamente poco él me decía no, si hay profesores que dicen que sí hay que cancelar polo y cero de todas maneras y que se usa todo el rato en la industria. Yo les pregunté si era malo y me decían no, si lo hacemos todo el rato. Ok. Y después hablé con él otro día y me dijo se agarraron dos profesores aquí. Pero por qué? No, es que uno decía que sí había que cancelar polo y cero. Y otro decía que no, que eso no se hace nunca. Entonces, hay debate. No es una cuestión que esté súper, súper saldada. porque parece que hay gente que le ha funcionado hacerlo y lo sigue haciendo y hay gente que dice no, 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 eso puede provocar problemas. Entonces, no sé. Pregúntenme cuál es mi posición. Aquí yo tengo que tener una posición porque yo estoy en la academia, yo tengo que dar mi opinión. A ver, no, 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 yo prefiero no eliminarlo. Mi posición es más conservadora. Yo prefiero terminar con un circuito de no tan, tan, tan buen desempeño, pero tener cierta seguridad de que va a funcionar. Y si yo tiro el cero bien alto, bien, bien alto, da lo mismo que sea positivo o que sea negativo. Si yo tiro el cero bien, bien alto, a frecuencias bien altas, entonces el desfase de ese cero sea positivo o sea negativo me va a influir muy poco. Entonces, yo me olvido de ese cero y generalmente uso resistencia de anulación para tirar el cero infinito. Más infinito o menos infinito, insisto, da lo mismo. Pero hay otros que opinan distinto. No, que hay que sacarle el mayor desempeño, entonces cancelemos polo y cero y hagamos circuitos que ajusten el VGS de un transistor conectado como triodo para que traquee el valor del polo y así caiga justo sobre el polo 2. Eso se hace, hay gente que lo hace, pero yo encuentro que, o sea, mi opinión es que es un poco ridículo, yo hago que el circuito me sirva a mí, yo no vivo para servir al circuito y hacer que el circuito sea lo mejor posible, no sé, quizá un tema de filosofía, un tema de conservadurismo, un tema de posiciones, no sé, pero yo en general soy de la idea de tirar el cero lo más lejos posible y me olvido del cero, para bien o para mal me olvido del cero. Miren esto, hay gente que dice que cuando hay un doblete polo cero produce transientes muy largos, mientras que hay gente que dice, oye, el doblete polo cero es simplemente esto, produce, no sé, si tú tienes un escalón, el escalón te va a quedar así, con un doblete polo cero y listo, y eso no pasa nada, me quedo feo, pero no pasa nada con el doblete polo cero, ¿qué transiente? Sí, bueno, aquí en este paper describen que cuando hay dos polos y uno de ellos tiene un doblete polo cero, ahí el transiente es más largo. Tom Lee, por ejemplo, dice, no, el doblete polo cero no es un problema, más allá de si es bueno no cancelarlo, cuando hay doblete no es un problema. Merman dice, por otro lado, sí es un problema porque produce transientes largos. Mi opinión es que depende, porque en este paper dejan súper claro que este produce un transiente horriblemente largo, pero yo creo que uno puede vivir con eso cuando los polos están suficientemente separados, entonces, al final hay debate, no es una cuestión así como estática. Bueno, y hay un tercer polo, como decíamos, que aparece por culpa de este resistor de anulación, y ese tercer polo está súper lejos, o sea, está tan lejos que el omega del polo 3 partido por omega c es mucho mayor que uno, lo cual hace que no me importe. ¿Cuándo es el peor caso? Para el polo 3. Cuando beta vale uno. Esa es una razón, pero hay muchas más razones por las que beta igual uno hacen difícil la compensación. Qué divertido eso. Hay otros métodos de compensación, mileranidad, estas yo se las menciono, porque a mí me las mencionaron, pero yo no las he hecho nunca. Están para amplificador con más de dos etapas, yo nunca he hecho uno de esos. respuesta a mayor orden presenta un desafío en diseño, no es muy usada y hay que ir a una referencia. Hay compensación por red de adelanto o de retardo de fase, que yo he visto ese mismo nombre en un curso de IEE 24, no, a nadie le suena? 24, 13, control automático, 26, 13, perdón. Control automático, no, no le suena? ¿No han visto esto de redes de adelanto de retardo de fase? No? Ah, ya, están en control ahora. Ya, uno puede compensar usando una red que lo que hace es desfasar en el fondo. Pero bueno, eso no lo vamos a mirar. Y lo otro que vamos a ver aquí es ruido de notas de dos etapas. ¿Cómo calcular el ruido? Bueno, ustedes fueron felices haciendo el problema del ruido en la I. Oye, y ese problema del ruido era de un transistor. Calcular el ruido de un transistor referido a la salida. Imagínense haber pedido el ruido de esto. O de esto. Entonces, es difícil, ¿cierto? Es súper difícil. Bueno, ¿cómo calculamos el ruido? Lo cual es especialmente complicado. Sobre todo cuando tenemos capacitors conmutados. Nadie se había preguntado esto. ¿Qué pasa en un capacitor conmutado? Si el ruido está... Entonces, ¿qué pasa con el ruido? No puedo hacer un punto noise. Si hago un punto noise en Spice, me calcula el ruido en la fase 1 o el ruido en la fase 2. Pero si esto está conmutando, ¿qué pasa con el ruido? ¿Se empieza a acumular? Eso no lo hemos visto y no lo vamos a ver todavía. Pero sí, la respuesta es que se empieza a acumular. Pero ahora vamos a ver cómo analizar el ruido en fase 2. Entonces, método general, identificamos todas las fuentes de ruido una por una. Luego tenemos las funciones de transferencia para el ruido, cosa que ustedes ya hicieron en la I y en alguna tarea. Eso se llama noise transfer function. Y luego encontramos la potencia de ruido total de cada fuente mediante la integración de la PSD por la noise transfer function entre cero e infinito. O sea, identificamos la fuente, luego calculamos funciones de transferencia y luego integramos un producto al cuadrado entre cero e infinito. Listo. Con eso sale tedioso, pero horriblemente, o sea, horriblemente tedioso, pero con eso sale seguro, sí o sí. Y vamos a ver varios ejemplos, pero vamos a ver que en estos ejemplos aparecen ciertos patrones que llaman la atención. Para alguien que está atento a los patrones, llaman la atención. Aquí hay algunas integrales útiles, ustedes me pueden dar clases de esto en cualquier momento. Entonces vamos a ver el amplificador de una etapa. Tenemos un C sub F y un C sub S, o sea, esto es una nota de una etapa. Y aquí tenemos, esta es la ecuación, de O total debido al ruido cuadrado, esto es potencia, resulta ser esta expresión. KT, KT siempre está presente, esto no incluye flicker, a todo esto, esto solamente incluye ruido blanco. KT partido por CL total, o sea, cuando tengo un CL grande, el ruido baja. Por gamma partido por beta, ¿qué era gamma? Ya ni se acuerdan, dos tercios o uno, dependiendo del tipo de transistor. Beta, ah, beta grande baja el ruido. Eso es bueno, o sea, cuando tengo un buffer, los buffers, los buffers tienen muy poco ruido, en general, en la vida, un buffer no presenta problemas de ruido. Si uno tiene una cadena de cosas y uno cree que hay ruido en alguna parte, la última que uno se preocupa es el buffer, porque el buffer tiene muy poco ruido, siempre. Olvídense del ruido del buffer. Eso es como, es como súper obvio, a ustedes a partir de ahora tiene que ser súper obvio, el buffer nunca agrega ruido. ¿Por qué será eso? A ver, yo tengo ruido, esto es un amplificador, imagínense que este es mi amplificador, yo puedo referir ruido a la entrada, entonces hago todo el cálculo para referir ruido a la entrada. Si es que esto tiene ganancia por mil, ese mismo ruido a la entrada parece multiplicado por mil a la salida. Si yo tengo un buffer que tiene ganancia uno, entonces el ruido no, el ruido de entrada y salida es lo mismo. Así que, por eso, el buffer contribuye con muy poco ruido. Beta, ya se acuerdan, CF partido por CF más CS más CGG o CX le llamamos a veces y el ruido total entonces se puede expresar de esta forma, esta otra forma de expresarlo, KT partido por CL total por gamma por uno más a infinito que esa es la ganancia que tenemos de aquí a K cuando la ganancia del amplificador es infinita más CGG partido por C1 por algo que está acá. Bueno, ese algo que está acá aparece en las dos expresiones. Entonces, para bajar el ruido queremos hacer GM2 mucho más pequeño que GM1. Ah, y GM2, en realidad GM2 no me afecta, va a ver, GM2 no me afecta la operación del circuito, solamente me afecta el ruido. Entonces, ahí yo ya tengo una idea, por ejemplo, de dónde poner el GM partido por ID de M2 para bajar el ruido. Al tiro, así como que uno al tiro, es la misma corriente, entonces yo quiero que el GM1 sea mucho mayor que el GM2, por lo tanto, quiero que el GM partido por ID1 sea mucho mayor que el GM partido por ID2 al tiro, y con eso bajo el ruido. Y es útil, este tipo de ecuaciones son útiles. CL total, ya sabe la expresión, entonces la idea es hacer GM2 pequeño, usar GM partido por ID pequeño para el dispositivo de carga. Muy bien. Problema, cuando GM partido por ID es muy bajo, VOV crece, la excursión cae. Y lo otro, hacer CGG1 chico, eso ayuda, FT, grande ayuda a reducir el ruido. Veamos otra, amplificador de una etapa con cascodo, esto es lo mismo que antes, pero le pusimos cascodo aquí, y eso hace aparecer un segundo polo aquí. Eso es importante, yo creo que lo dijimos, pero vuelvo a repetir, el segundo polo de un amplificador con cascodo está en este nodo. Uno lo puede asociar a este nodo, entonces es al final la impedancia vista allá, que es 1 partido por GM2 multiplicado por CX, eso nos da la constante de tiempo y luego 1 partido por eso del polo, o sea, el polo está como en GM2 partido por CX, es el segundo polo típicamente. Entonces, si uno hace el cálculo, de nuevo aparece KT partido por C, oye, aquí también había KT partido por C, KT partido por C, donde C es CL total, en ambos casos, por 1 partido por beta, nuevamente aparece beta, y por esta expresión que está acá. Entonces, nosotros queremos que omega C sea chico y omega P2 sea grande, o más bien queremos que esta relación sea pequeña, o sea, queremos que el polo 2 esté lo más arriba posible y el polo 2 está acá. Entonces, GM2 partido por C, aquí estaba la expresión, no tenía para qué ponerla. Entonces, yo quiero que GM, que omega C sea chico y que omega P2 sea grande. Entonces, hacer GM2 chico, es decir, usar GM partido por ID chico para el dispositivo en cascodo, eso ayuda. Lo malo es que baja la excursión. Pasemos a otro. Amplificador de dos etapas. Oye, es divertido, pero uno ve esto y dice, esto es una lata, esto es horrible porque salen ecuaciones horribles y todo. Pero hay papers de esto, uno se imagina, hay papers de nuevas topologías, hay papers de nuevos, no sé, circuitos que alguien ha diseñado, pero hay papers de análisis, o sea, algo así como lo que hicieron ustedes en la tarea de analizar ruido, casos generales, o qué sé yo, hay papers de eso, porque es un tema latero, seamos honestos, a nadie le gusta, a nadie le gusta resolver ecuaciones muy, muy complicadas. Bueno, este es el de dos etapas, entonces aquí tenemos primera etapa, segunda etapa, ¿quiere hacerse? Capacitor de compensación, y tenemos RZ que aquí lo estamos poniendo justo en uno partido por GM2 y es el resistor de A nula, ya pues, la idea es que ustedes hablen también. Muy bien, entonces tenemos veo total, oh, y aquí aparecen expresiones un poco distintas, aparece KT, KT, dos términos, un KT lleva CC abajo, y el otro KT lleva CL, entonces siempre el ruido parece que es KT partido por algún C, ¿qué es C? No sé, por el caso que tengamos CC, el ruido es inversamente proporcional a C sub C, y tenemos este pedazo de expresión, que esto se parecía harto a a esta que está acá, pero ahí el CLT en realidad se reemplaza por C sub C, ok, más KT partido por CLT por esto otro, como que está dividido entre etapa 1 y etapa 2 el ruido, se fijan, y en un diseño balanceado yo esperaría que estos dos sean más o menos parecidos, porque si uno es mucho más grande que el otro, entonces significa que me estoy esforzando muy poco en bajar el ruido en la otra parte, no sé, se fijan, quiere que sean relativamente parecidos, necesitamos C sub C grande para reducir el ruido, o sea, este gallo no solo compensa, sino que además baja el ruido, y el ruido de la segunda etapa puede ser dominante si es que CL total es pequeño y beta es grande, y claro, porque si beta es grande este ruido es chico y este ruido puede ser grande, perfecto, muy bien, y estamos casi, SNR en circuitos diferenciales, bueno, yo sé que la SNR es la razón entre la señal al cuadrado potencia y ruido potencia, ¿cierto? y el ruido ya vimos que siempre va a ser algo como KT partido por C por algo más, entonces, KT partido por C es clásico en el ruido, y C entonces, algún C, fíjense, algún C, este C, este C, este C, este C, si es lo suficientemente grande, yo tengo menos ruido, entonces, si yo quiero bajar el ruido, generalmente, haciendo algún C más grande, baja el ruido, en circuitos totalmente diferenciales, la excursión es el doble, porque tengo tengo para arriba y tengo el negativo, entonces, es el doble, sí, perfecto, eso está bien, pero, hay dos semicircuitos que contribuyen con el ruido, el semicircuito de un lado y el del otro lado, y cada uno tiene su propio KT partido por C, entonces, este aumenta el doble con un cuadrado, o sea, este aumenta a 4, y este otro aumenta a dos semicircuitos, ¿a cuánto aumenta este? Cada uno, cada semicircuito contribuye con su ruido, entonces, aumenta a dos, entonces, la SNR en un circuito diferencial es como el doble de la SNR en un circuito single-ended, la potencia de la señal crece en 4x, la potencia del ruido crece en 2x, por lo tanto, la SNR de un circuito diferencial es el doble que la SNR en un circuito single-ended, ganamos 3 decibeles en SNR, yay, y hay gente que lo pone, eh, circuitos diferenciales, ganamos en SNR, pero, al costo del doble de potencia, porque los circuitos totalmente diferenciales consumen dos veces la potencia, entonces, eso hay gente que se lo calla y dice, no, no, no lo diga ahí, pero hay que decirlo todo, o sea, mejoramos la SNR, ¿a qué costo? doble de potencia, entonces, al final, igual que en circuitos single-ended, si los single-ended, también podíamos mejorar la SNR aumentando la potencia, pero, pero bueno, es parecido, aquí igual ganamos CMRR y ganamos PSRR, igual es mejor usar circuitos diferenciales, vuelvo a decirlo, es mucho, mucho mejor usar circuitos diferenciales, aunque esta lámina esté como equilibrada para un lado o para el otro, siempre es mejor usar circuitos diferenciales cuando uno quiere alto desempeño, hace poco, estábamos, o sea, seguimos desarrollando un circuito para analizar salida de un CCD, tiene que ser de súper, súper alto desempeño, y falló nuestro circuito, nuestra primera versión falló, y la razón por la que falló, Gabriel sabe esto, la primera versión falló porque no estamos haciendo caminos totalmente diferenciales, nos falta algo por ahí en hacer que todo sea totalmente diferencial, hay un tema con las fuentes también, tú sabes bien lo de las fuentes, ¿cierto? muy bien, bueno, así que Gabriel sabe por qué falló ese circuito, o al menos conoce alguna de las razones, ¿está bien o no? ¿está bien? sí, hay que hacer diferenciales, ¿o no? a ver si convencemos al otro, no, sí, ya sabe, ya, eso, ya, pues, se acabó la clase, seguimos el miércoles,